¿Qué trabajo me aventé el día de hoy? ¡Soy el destructor de...! De nada, ¿sabes lo que me costó armar esta máquina? Bueno, ¿ahora tú también te vas a poner como tu hermana? Mis ahorros. ¡Se me fueron más de 50 mil pesos aquí! ¡Uy! Pues ¿para qué gastas tu dinero en cosas tan inútiles? Para mí no son inútiles. Inútiles tus miles de bolsas y ropa de diseñador cara. ¿Cómo te atreves a decir eso? Esa ropa me da estatus. Marca mi presencia. Las computadoras son solo para gente sin qué hacer. Que para allá vas. Aparte, ¿dijiste 50 mil pesos? ¿Quién gasta tal cantidad de dinero en esas porquerías? Yo le compré una a mi Carlitos por tan solo 3 mil. Y le funciona súper bien, ¿eh? Mucho mejor que esa que se te cayó. Carlitos no es gamer. Carlitos no necesita la misma tarjeta gráfica que yo. Carlitos no necesita el mismo almacenamiento que yo. Pero por supuesto que sí. Solo que a ti te vieron la cara porque no eres para nada listo. Le saliste a tu papá. Sí, mira, te voy a decir algo. En esta casa no se consiguen las cosas con un chasquear de dedos. Aquí sí tenemos que esforzarnos todos por conseguir lo que queremos. Y esa computadora me tomó muchísimo armarla parte por parte. Pues es que en el mundo hay personas que tienen más privilegios que otros. Exacto. Exacto. Ni modo. Te tocó nacer en la familia de mi hermana. Pero ahí se nota lo malagradecido que eres. Esto lo compré con mi dinero. ¿Ah, sí? Pues qué desperdicio. Ahí noto que no vas a servir ni para invertir, ni para tener negocios más adelante. Mira, si estoy aquí es porque estoy esperando a que tu mamá baje para poder irnos. No tengo por qué estarte aguantando. En serio que tu hermana y tú son unos pesados. Me choca estar viniendo esta casucha. Y ahora tengo que venir y aguantarte también. No, bueno. Yo no te recordaba así. Recuerdo que mi Javi y tú se llevaban muy bien. ¿Qué pasó? No sé. Supongo que crecen y uno se va por el mal camino. Esto me lo vas a pagar. No, bueno. Debería ser más como mi Javier. Que ahorra para... Aún tengo los recibos. Si no me pagas cada centavo de este tesoro, voy a acusarte con mi tío y le voy a decir a dónde te vas todos los viernes. ¿Tú cómo sabes? Créeme que lo sé. Ahorita te lo mando. Ahorita te lo mando.